El otro día estuve comiendo en casa Julián de Tolosa y los pimientos confitados son de otra galaxia. Así que aquí te traigo la receta para que te la goces en casa. Escurrimos un bote de pimientos del piquillo entero y reservamos el jugo muy importante. Los deshidratamos en aceite de girasol, nunca de oliva que si no cambiara el sabor. Los pasamos en una bandeja de losa o de barro, vertemos todo su caldito de los dioses por encima y al horno a 155 grados 40 minutos. Pruébalos que te van a sorprender. Cuéntamelo en los comentarios.